Una veintiséis y cuál es el tiempo, amigo. Vimos una llamada a la Paz de California, de una iglesia llamada Santo Familiar Cristiano, querían renovar la parte de multimedia, querían implementar una pantalla LED. Se hizo la medición, vieron más o menos las medidas desde las cuales querían la pantalla, se hizo la integración y también complementamos, debido a la iluminación que tenían, la pantalla iba a generar demasiada luz e iba a oscurecer a la persona. Entonces, integramos también la parte de iluminación. Cuando Mariano me comentó la posibilidad de que pudiéramos viajar por primera vez, después de toda esta pandemia que sabemos que ocurrió desde 2020, ya con todo esto, pues ya la verdad me confundo. La verdad yo estaba muy feliz de poder salir ya de nuevo, a montar, a poder hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. ¿Cómo empezaron ustedes con lo del cambio de la pantalla, la idea de la pantalla, todo lo que estaban, están pensando ahorita que van a instalar en el auditorio? Tres años terminamos el auditorio, vamos a equiparlo, equiparlo en el auditorio. La visión que nos traemos es tener equipamiento en la iglesia. Tenemos capacidad para mil personas, pero la visión es crecer y esquivar, hacer servicios. Varios servicios el domingo. Sí, sí, sí. Felicimos tarde. Yo ya había escuchado del Ministerio de Tecnología y empezamos a meternos, a seguirlos. Y ya el año pasado, exactamente hace un año, para allá, no sé si te recuerdas. Sí, estuvieron con nosotros ahí en la oficina. Fíjate que a pesar de ser un estado pequeño, nos da como alegría saber lo que están haciendo. Están trabajando y es algo que nos da mucho gusto poder apoyar también. Entonces vamos a documentar las cosas y vamos a desayunar y vamos a empezar a trabajar hoy mismo. Entonces, pues a darle con todo. Vamos a darle. ¿Qué espero de este proyecto? Pues la verdad es que yo espero que salga todo bien. Ningún proyecto sale como se piensa porque ocurren ciertas situaciones. Siempre hay retos, hay algo que hacer, hay algo que improvisar. Siempre, todos y cada uno de nuestros proyectos. Pero yo espero que salga bien y la verdad es que yo estoy muy feliz. Yo creo que también Mariana está feliz porque pues por fin vamos a poder regresar a lo que tanto nos gusta hacer. ¿Y cuánto tiempo crees que te vayas a tardar en armar la pantalla? Yo creo que si estaremos tardando unas tres horas. Pero ya instalada, ya cableada. Ya cableada. ¿Pero ya funcionando? O sea, ¿tres horas ya funcionando o cómo? Yo creo que si la configuración está bien, o sea, si no tenemos ningún problema con la configuración, yo creo que unas cuatro horas ya estamos... No lo sé, Rick, parece falso. Pero ya. Problema, ya mandando video. Híjole, amigo, yo te voy a decir que no te creo nada. ¿Por qué? Pues porque la experiencia me hace decir que nos vamos a tardar más porque siempre sucede algo. Suponiendo que todo está perfecto, yo creo que unas cuatro horas. Cuatro horas. ¿Qué tal si te apostamos algo? Una coquita, unas papas, algo acá en el Oxxo. Ah, va ahora. ¿Todo es? ¿Se juega o no se juega? Sí, 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 va, hombre. Oye, Mariano, ¿y por qué no me platicas qué es lo que estamos haciendo aquí en La Paz, Baja California? Bueno, venimos a La Paz, a instalar una pantalla, a armarla, a configurarla y a empezar un proyecto de iluminación. Entonces, es la primera vez que vamos a ver como tal la iglesia y pues vamos a ver si lo que tenemos planeado ya hemos hecho con base a las medidas y a todo lo que se está llevando, a todo lo que nos mandaron. ¿Está bien o vamos a tener que hacer algunos ajustes, no? Sí, luego ya ves que por ahí sale hacer cambios, ¿no? De a la menor hora. Sí, no, no sabes, es bastante complicado, pero pues vamos a ver y esperemos que si hay cambios sean lo más pequeños posible. El hecho de poder ya estar en el lugar, ver que realmente se pudiera montar como queríamos montarlo, como teníamos la idea de montarlo, era lo principal, ¿no? Muy por fuera de ya estar ahí, teníamos que ver dónde íbamos a trabajar y cómo íbamos a trabajar, ¿no? Casi nunca tenemos que, nos pasa que no tenemos que improvisar algo, que no necesitamos modificar alguna estructura y todo es perfecto, ¿no? Siempre tenemos que estar al pendiente de los cambios posibles dentro de una instalación. Pues todo surgió ahí desde el auditorio, yo planteé a Anacasia de Trigo hace 10 años, tenemos que arrancamos el proyecto de expandernos, de crecer y pues de entrar a lo contemporáneo, como para hacer una iglesia contemporánea, 100%. Iniciamos con el proyecto del auditorio, estábamos de cuenta de aquí para allá, que era literal, hice dos aguas, clásico dos aguas. ¿En este mismo terreno? En este mismo terreno, de aquí para allá era el centro. Entonces lo que hicimos fue derribarlo. Bueno, primero hicimos esta parte, luego derribamos este y lo ya lo unimos. Ok, entonces en realidad el auditorio está hecho en dos proyectos, dos etapas diferentes. Levantamos primero esta parte y luego aquí pusimos una pared de tabla roca, exactamente aquí en la mitad, y luego ya levantamos esto y lo ya lo unimos. Ok. Entonces la idea fue eso, primero, la primera etapa del auditorio y luego ya equiparlo. Entonces ahorita estamos ya en el equipamiento este año. Sí, incluyendo, digo, hace rato que estábamos entrando, o escuchábamos aquí en vivo la estación de radio, ¿no? La estación, ajá. Que me contaba, nos estaba contando hace rato que veníamos, que es un proyecto que ya tenían ganas de realizar, ¿no? Realizarlo en línea, lo teníamos en línea en internet. Hace diez años lo hicimos en internet. Y transmitimos así, estábamos 24 horas en internet. Pero cuando ampliamos, cerramos, porque quitamos la cabinita que teníamos ahí improvisada para la radio, y cerramos eso, y luego después llegó el proyecto de la radio ya en FM. Ok. Y si queremos, para que conozcan allá. Y estamos viendo que con un equipo relativamente básico, podemos realizar una transmisión correcta para un radio, para radio, para todo, ¿no? Eso es lo que nos comentaban, ¿no? Los micrófonos. Micrófonos. Usted está usando SM58. Y una cámara, me parece que es una 920 de Logitech, si no me equivoco desde aquí. Y lo sé porque yo tengo la misma. Entonces, este... Yo creo que lo principal que podría cambiar aquí, sería uno, los micrófonos. Ajá. Este... Y la iluminación. Por el espacio, podemos usar unos paneles LED. De hecho, son bastante económicos. Y la ventaja es que muchos de esos paneles tienen cambio de temperatura. Ah, sí. ¿A qué me refiero? Podemos correr de luz fría a luz cálida sin ningún problema. O sea, es una gran ventaja en ese aspecto. Y ver también, porque es muy diferente tener este micrófono a tener los otros. Porque los otros son ya micrófonos que tienen una captación un poquito más amplia. Ajá. Entonces, hay que ver bien que... Digo, yo no siento reverb aquí, ¿o sí? No hay mucho. Sí hay poquito, pero no hay mucho. Entonces, realmente hay que ver que ese reverb no se meta en los micrófonos. Ah, metí los micrófonos. Porque sí va a tener una acústica muy diferente el otro micro a estos micros que estamos utilizando, que principalmente son para voz, ¿no? Que están en La Paz, California. O también nos pueden encontrar en radio ahorita. En Facebook. En Facebook, ¿verdad? En Bless Radio 101. 101.5 FM. Los pueden buscar. Si no se encuentran en la ciudad de Baja California, si encuentran en la ciudad de Baja California, en la Baja California Sur, pueden sintonizarlos en 101.5 FM. Es un proyecto que nos parece bastante interesante. Pues listo, amigo, has acabado, ¿no? Sí, bro, ya. O sea, quiero la ferretería improvisar un poco. Siempre. ¡I已! ¡Ja, ja, ja! ¡Bego! Ese es un proyecto que nos ha��ado en la ciudad de Baja California. Y... ¡Chau! ¡Listro! ¡Gracias! 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 ¡Bulo! ¡Bọn! ¡Vora! ¡A.Vol Ook! ¡Suscríbete!